Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo, el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos, de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes, a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey, no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes perder. La hora de Polo rey. Polo Rey. Suena que suena que suena a mi. Suena que suena que suena a mi guitarra. Una que suena que suena a mi teclado. Y eso es así mi gente bonita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido seas una vez más. Bienvenido y bienvenida seas una vez más aquí a mi gran pasión, a Pasiones Latinas Radio TV desde Concord, California, ya en vivo en esto que es la tarde más guapachosa, la hora más prendida y es la hora de Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato y sus invitados. Y yo, tu servidora y amiga, Elizabeth Bautista, aquí lista para compartirte la buena música. Ojo, ojo y oído abierto, por favor. Tú eres una banda, tú eres un solista, tú eres un compositor o cantante, bueno, quieres sonar en Pasiones Latinas Radio TV, quieres que Elizabeth Bautista, tu servidora, te haga un show, bueno, pues solamente te tienes que comunicar, así como se comunicó Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato, quien es el protagonista de estas tardes tan guapachosas. Ayer no estuvimos por aquí en vivo, no estábamos porque bueno, ayer era cuatro de julio, un día festivo aquí en Estados Unidos, pero la verdad que bueno, este, hablamos con el señor Polo Rey y él dice vamos a tomarnos la tarde libre y vamos a dejar que nuestra gente escuche la demás música y eso hicimos, pero bueno, hoy estamos aquí reiniciando y retomando labores, de verdad, aunque es martes, yo te deseo feliz inicio de semana laboral a ti y a todos los que están por allí. Polo, 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 bueno, yo espero que nos compartas tu agenda, sabemos que siempre estás tan activo, así es que vamos a esperar la agenda por acá y a mi gente le recuerdo que estamos en vivo desde Concord, California, la línea ya está abierta, 925-349-4173, te repito, 925-349-4173, la línea abierta para que puedas llamar y solicitar tu canción. ¿Y qué te parece si nos vamos con música en este martes 5 de julio del 2016? Mira nada más, ya estamos en el mes 7, este mes que me regaló un precioso regalo, ya después sabrás de qué se trata, pero ese no es el punto hoy, el punto hoy es que vámonos con esto que se llama Besito Cortado y como decimos en Veracruz, Besito Cortado, mira, ese tema está buenísimo, me encanta, me encanta, y aquí está para toda mi gente bella, vámonos. Te pusiste a decir, te pusiste a decir que que me estabas olvidando, pero ves que no es verdad, ves que no es verdad, aún me sigues amando. Dame un besito cortado, a ver, a ver, así como enamorado, a ver, a ver, Dame un besito cortado, a ver, a ver, como enamorado ni caramelo, ni chocolate, ni chocolate ni caramelo, ni caramelo ni chocolate, ni chocolate ni caramelo te pusiste a decirte, te pusiste a decir que tú ya no me querías pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad, tú me quieres todavía te pusiste a decirte, te pusiste a decir que me estabas olvidando pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad, aún me sigues amando dame un besito cortado, a ver, a ver, así como enamorado a ver, a ver, así como enamorado ni caramelo, ni chocolate, ni chocolate, ni caramelo ni caramelo, ni chocolate, ni chocolate, ni caramelo ni caramelo, ni chocolate, ni chocolate, ni caramelo Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate Mi caramelo, mi caramelo Mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo ¿Cómo se va? Recuerda cuando te va al mundo ¡Tolores! Ay no, pues no se va, aquí se queda, aquí está Polo Rey Directamente desde el Valle de Santiago, Guanajuato Y hoy residiendo en Los Ángeles, California Siempre poniéndonos, como dicen en mi tierra Como dicen allá en mi rancho Como dicen con mi mamá y mi papá Poniéndonos al tiro para bailar De verdad que sí, está muy bueno este ritmo Esta música del gran Polo Rey Y ahora sí, agárrate mi gente Porque él dice arriba las manos y ahí te va Bueno, y ahora algo nuevecito De un servidor Polo Rey Y ahí nos vamos bailando Nos vamos bailando Pero con las manos arriba Y como digo, haciendo un reguilete Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un reguilete Haciendo un reguilete con las manos al bailar Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un reguilete con las manos al bailar Con este ritmo tal vez tú te cansarás Pero eso no importa porque así lo gozarás Adultos y niños ya lo tienen que gozar Moviendo esas caderas ¡Vamos todos a bailar! Y como siempre digo, para toda la racita chiquilla también Pero esas chicas grandotas A mover las caderas Así, así Así, así Así, así ¡Venga! Bueno Y ahora pido Todos las manos arriba Y aplaudiendo Esas palmas Así, así ¡Qué ritmo sabroso! Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un reguilete con las manos al bailar Arriba las manos que los quiero ver gozar Haciendo un reguilete con las manos al bailar Con este ritmo tal vez tú te cansarás Pero eso no importa porque así lo gozarás Adultos y niños ya lo tienen que gozar Moviendo esas caderas ¡Vamos todos a bailar! ¡Sigue la gozando! ¡Mi Valle de Santiago, Guanajuato! Arriba las manos que este ritmo ya se va Haciendo un reguilete que esto ya se va a acabar Arriba las manos que este ritmo ya se va Haciendo un reguilete que esto ya se va a acabar Bueno Y esto ¡Se fue! Información, entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad Pasiones Latinas Radio TV Un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú Claro que sí, eso es así mi gente bonita Pasiones Latinas Radio TV es para gente como tú Y bueno, aprovecho este espacio para decirte que estoy súper feliz Estoy muy contenta de verdad ¿Por qué? Bueno, estoy muy contenta porque finalmente La página www.pasioneslatinasradiotv.com Está así, está al click Cuando te comparto ese link allí En las redes sociales que dice www.pasioneslatinasradiotv.com Solamente le das click y directamente te lleva a esta ventana Donde está tu servidor ahora mismo transmitiendo en vivo desde Concord, California La tarde más guapachosa, la hora de Polo Rey de Valle, Santiago, Guanajuato Y sus invitados Te recuerdo que la línea está abierta 925-349-4173 Ahorita que nos vayamos a música Te voy a poner en la pantalla Te voy a poner cómo funciona ahora Cómo funciona La página de Pasiones Latinas Radio TV Es un como Eso sí que es como un golazo Mejor dicho, es un gol Que acabamos de meter Y cuando te digo acabamos de meter Porque si bien tu servidora es la directora La creadora, la inventora de Pasiones Latinas Radio TV Pero bueno, eso no tiene nada que ver con todo el trabajo Que, bueno, yo digo, no tiene nada que ver con todo el trabajo que se efectúa La parte técnica La parte La parte allá Que va más allá de cuantos cables y conexiones dentro y fuera O sea, lo que es Sí, lo que es interno y externo En Pasiones Latinas Radio TV Bueno, es bastante Pero agradezco a esa gente que está en diferentes partes del mundo Y que todos ponen su granito de arena Bueno, voy a solicitar permiso para hacer una publicación Y hacerle el tag Ponerle las gracias A esas personas Que, bueno Que depositan su fe y su confianza en Pasiones Latinas En la servidora de ustedes Y que se animan a ayudar Bueno, pues esto es un Como digo, esto es un gol Porque desde hace tres años que Pasiones Latinas inició Siempre era así Que dabas un clic y te llevaba a la ventana Pero por hoy, hace como unos dos meses Que estábamos batallando con eso de que Hacías clic Te llevaba a una página Y en esa página tenías que buscar Donde sea Radio TV Darle clic Y ya te llevaba a la siguiente página Que ya era donde te daba la ventana Hoy ya no está ese problema Y antes nunca había tenido un contador Hoy ya tiene el contador Solamente que el contador no está funcionando El contador lo vamos a En los próximos días lo vamos a cambiar Y cuando digo vamos Bueno, es porque siempre ahí está Tu servidora mirando Y el técnico trabajando Siempre, siempre estamos trabajando Para que todo sea mejor Y para que tú que estás allá Del otro lado de la pantalla Y que estás del otro lado del mundo No tengas que navegar tanto Así es que bueno Vamos a celebrar eso Y qué bonito de poder dar a conocerlo Aquí en este programa Que es la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato Pues no sé Me produce gran placer Gran alegría El poder comentar esto Porque pues es una tarde Es un espacio bien prendido Y pues bueno Traerle una buena noticia Qué buenísimo Recuerda que siempre Como te digo Nos llevas en la palma de tu mano Mediante la aplicación Ustream en teléfonos y tabletas Siempre ahí está la aplicación Pero también te puedes meter directamente A este link www.pasioneslatinasradiotv.com Y allá hay una serie de inscripciones Y descripciones Vas a ver que Al abrir la página www Aparece por allí Un video No te vayas a confundir En ese video Está mudo Solamente es la Es una Es un video Pero se le eliminó el sonido Para que Nada más para que veas Que es una página en movimiento Pero en realidad No quiero que le des play Al video Porque perderás Perderás el tiempo Pensarás como yo pensaba Al inicio Que no servía Y no Yo estaba equivocada Aún siendo mi propia página Pues yo no soy técnica Entonces yo le daba Click a ese video Pero no Ese video Es una pequeña demostración Y ahí dice Que Pasiones Latinas Transmite en vivo Vía Ustream Así es que Pues qué bonito Mi gente De verdad Te invito a que sigas Revisando Y que sigas compartiendo Por favor ayúdenme A compartir esa página Estoy emocionada Estoy feliz Porque recuerda Que Pasiones Latinas Eres tú Que estás allá Eres tú Que estás allá Acá y acá Eres Pasiones Latinas Es nuestra gente Ahí va nuestra gente Entonces quiero que mi gente Se vaya a todas partes del mundo Y que todos se den cuenta Y descubran Lo que nosotros estamos haciendo Lo que los latinos hacemos Tenemos tanto talento Tenemos tanto sabor Tenemos tanto amor Tanta pasión Así es que Como de amor y pasión Y de todo lo bueno Se habla Bueno pues Vámonos con más música Música de Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato Recuerda que estoy aquí En la hora de Polo Rey Y sus invitados ¿Quién será el artista Invitado del día de hoy? No lo sé Pero ya lo sabremos En un momento más Mientras tanto Te recuerdo Que estoy en vivo Desde Concord, California USA En el mundo Y para el mundo Y que la línea Está abierta Para que llames Te mandes tu saludo O pidas tu canción preferida Y vámonos con esto Al estilo de Polo Rey Por cierto También es de su autoría Dice Y sigo terco Ay, ay, ay Ahí te va Y ahí te va Chiquitita No me resigno A saber Que te he perdido No me resigno A saber Que me engañaste Y que curaste Ante Dios Es solo mía Qué gran tristeza Mala sumía Si no has De otro Y sigo terco Pensando En tu belleza Me da tristeza Y me lleno De coraje Qué gran tristeza Al saber Que me engañaste No cabe duda Que he perdido La cabeza Mi dignidad Se está Arrastra En los suelos Y aunque me dicen Que tú ya No eres mía Me importa poco Por ti Muero de celos Y un saludo Para mis paisanos De Valle De Santiago Guanajuato No me resigno A saber Que te he perdido No me resigno A saber Que me engañaste Y que curaste Ante Dios Es solo mía Qué gran tristeza Mala suerte La mía No me resigno A saber Que eres de otro Y sigo terco Pensando en tu belleza Me da tristeza Y me lleno De coraje Y sigo terco A creer Que me engañaste No cabe duda Que he perdido La cabeza Mi dignidad Se está Arrastrando Por los suelos Y aunque me dicen Que tú ya No eres mía Me importa poco Por ti Muero de celos Ay, aquí está La cumbia del DF Disfrútala Mi gente bonita Ahí te va Hola, hola Muy buenas tardes Aquí estoy en vivo Hola, hola, hola Polo Te tengo en el micrófono ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Saludándoles Qué bueno, qué bueno Me da mucho gusto Que te repartes por acá En tu humilde casa ¿Qué tal el 4 de julio? Gracias Aquí en la casita Mira, este La pasamos aquí en casa Todos salimos Descansamos un poco Descansando Qué bueno, qué bueno Esa es la idea Tomarse Tomarse tiempecito Para nosotros Para nosotros también Un dolor De un pie que prego Que no se me puede quitar A ver, a ver, a ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso, Polo? Ah, lo que pasa Que trabajé casi 10 horas El domingo Y una uña Como que se me quiso enterrar Así Y tienes que doloroso Es eso Sí, imagino que sí Bueno, mejor dicho Lo sé que sí Es tremendo Pero bueno De todas formas Como decimos en mi rancho Tú no te rajas Y tú le echas pa'lante ¿No? Porque ahí te veo Saludos Muy buenas tardes A todos Los ranchescuchas A todos los fans Muchas gracias Por estar ahí en Ciudad Y voy a Este A mandar saludos Pues para todo el mundo Como siempre Para todo el mundo Y el agradecimiento Y la agenda De trabajo No la tengo No la he hecho Por flojito hoy Porque ayer me tomé Un día de descanso Bueno, no Eso nos pasa a todos Estamos trabajando El jueves En Lincoln Heights El viernes estoy Temprano En un centro Que se llama Centro Vista Y luego en la tarde Plaza Alameda Luego el sábado Topo en un party El domingo Regreso a Plaza Alameda Y ahí nos lo vamos llevando Bueno No, no, no Fíjate que lo que te decía Es que eso nos pasa A todos que nos atrasamos Cuando es un fin de semana largo Y pues no No es para criticarlo No, pues al contrario Vamos a dar gracias Y pues a todos A todos nos pasa Así es que bueno Ya esperamos la agenda Para los próximos días Pero yo te agradezco mucho Que ya nos estás compartiendo Desde ahorita Sabes que es muy importante Que nuestra gente Lo escuche de tu propia voz Y pues sobre todo Que siempre te vemos Ahí bien activo Polo Yo estoy muy feliz Por todo Por todo Y sobre todo Porque nos acabamos De aventar un Un golazo Con pasiones latinas Acaba de quedar La página directa No sé si recuerdas Que te había dicho Que había un pequeño Vamos a decir Inconveniente En entrar Porque entrabas Al triple W Te llevaba a una página Y luego allí Tenías que buscar Donde decía radio Darle click Y te llevaba a la ventana Hoy por hoy Exactamente Yo andaba así Me enredé Todo lo que mejor decidí Por el Ustream Sí Toda la gente Estaba entrando Por Ustream Pero no Polo Apenas acaba de quedar Precisamente el sábado Quedó bien Pero no lo había querido Publicar Porque estábamos Probando Revisando Que todo quedara bien Son cosas técnicas Demasiado fuertes Y bueno No pues mira Ahora contenta Por eso la publicación Que hice ahí La pegué así Digo para que vean Que ahora sí Al simple click Te lleva a la ventana De verdad Exacto Sí así funciona Y bueno ahorita Se los muestro Allí en la pantalla Polo pues algo más Que quieras agregar Para tu llamadita Mi amigo Pues quiero agregar Los saludos Para toda la gente Pues como siempre El agradecimiento De todos Y para todo el mundo La gente que se reporta La gente que trabaja Pero dice aquí estoy Como María Elena Y bueno pues Todavía no quiero decir nombres Porque Bueno llevamos bastante tiempo Pero Yo voy a estar ahorita Transmitiendo en vivo En un ratitito Ya que cuelguen Para avanzar Pero si empiezas a entrar A ver Y digan los nombres De los que a veces Se van agregando Allí si puedes Ay 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 Pues claro que sí Oye yo bien encantada De entrarle por allí También ahorita le entro Me voy a ir con musiquita Quiero que terminemos De escuchar cumbia del DF ¿Qué te parece? Sí quiero también De agregar allí Que estoy muy feliz Porque vino a ver Mi niño desde Por allá de donde vives tú ¿Qué? Su papá se llama Johan Y el niño se llama X Iker Iker Y a él le gusta la canción Del paso del monkey Y el serrucho Hubiera visto chiquitito El niño Me miraba así Parecía que estaba mirando A no sé Sus ídolos No sé qué Pero Ay qué lindo De verdad Pues saludos para ellos No sé en qué parte Nos estarán escuchando Pero me suena Por Disneylandia Pero permanecen activados Ellos Y este Pues los saludos Son para allí Para nuestro gran amigo Este Johan Iker Y su esposa Y su esposa Que vinieron Desde por allá Desde Livermore Livermore California Bueno pues saludos Para ellos Un fuerte abrazo Con mucho cariño Mucho respeto Y que sigan disfrutando La buena música La música de Polo Rey La música más guapachosa Y prendida ¿No? Gracias Saludos Jorge Aguilar Y pues saluditos A Isabel Y pues adelante Claro que sí Claro que sí Gracias Polo Ahí nos conectamos Ahí viene mi gente Y eso fue Polo Rey Ahí estuvo Polo Rey Vía telefónica Desde Los Ángeles California Ya va a transmitir En vivo Desde Facebook Ahí te llego Con los saludos Claro que sí Y aquí está Continuamos Con la cumbia del DF Para toda mi gente bella Ahí te va De Guanajuato Para el mundo Polo Rey Hoy es cantar esta cumbia Para el Instituto Federal Para todos los estados Y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa Para que baile sin parar De caloncito y de vuelta Raneando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros En el Distrito Federal Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros En el Distrito Federal Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas las dan Y claro Y claro Para Kike Amprix Allá en el Distrito Federal Y para todos los venideros El Distrito Federal Y a Texas Puebla Amprix 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 Voy a cantar esta cumbia para el Distrito Federal Para todos los estados y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa para que baile sin parar De calvancito y de vuelta, raneando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan ¡Ajá! ¡Qué saborcito! ¡Mueva! 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 ¡Mueva lo que quieras! ¡Mueva! 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 Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan, ellos son grandes maestros, en el distrito federal, Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan. Ay no, pues sí, claro que sí, bueno yo precisamente pensaba en eso, de que allá en el DF se baila muy rico la cumbia, saben bailar muy bonito, que creo que yo si voy por ahí me les quedo corta. Bueno, solamente hay que ir creo que a Los Ángeles, California, es allá a la Plaza Lameda o a la Plaza México donde se presenta nuestro gran amigo Polo Rey para ver cómo bailan de rico y sabroso, oye pero de verdad que ese ritmo está prendido, me encanta, me encanta, soy tu servidora y amiga Elizabeth Bautista, recuerda que estoy en vivo desde Concord, California en esto que es la tarde más guapachosa a la hora de Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato y sus invitados. Voy por acá de chismosa rápidamente a las redes sociales, voy a dejar que corra a ver, a ver, a ver qué es lo que tenemos por allí, uy, 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 en un ratito más también voy a ir a ver, quiero hablar un poquito acerca de las frutas y verduras gigantes que se dan en Valle de Santiago, Guanajuato, así es que voy a ir poquito para allá, pero primero quiero revisar aquí, voy de chismosa en las redes sociales, voy a ver cuáles son los comentarios, veo que nuestro amigo Polo Rey está live, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mmm, me quito, a ver, cómo es la cosa déjame, déjame ver Elisa Magdaleno saluditos, Mercedes López saluditos Rosa Muñiz, María Parada de Salazar, Alma Aparicio saludos, saludos a todos quienes ya están allí bien conectados, muchas gracias muchas gracias, voy a voy a revisar mucho más pero al regresar voy a revisar mucho más, claro que sí para mandar esos saludos a nuestra gente y a ver a ver, a ver, qué cosa es lo que pasa por acá se me quiere salir volando este aparato pero bueno, no, 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 no salió volando tremendo, tremendo bueno, te decía que voy a ir con un poquito de música y al regresar voy a hablar acerca de esas frutas y verduras gigantes que se dan en Valle de Santiago Guanajuato, pero también voy a mandar saludos a quienes están allá conectados en las redes sociales, muchísimas gracias mi gente bella, luchadora, trabajadora y apasionada, recuerda que esto es la hora de Polo Rey y sus invitados aquí en mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV vámonos con esto que dice pues precisamente mi lindo Valle, ¿qué tal? aquí está buenísimo Soy de Valle de Santiago Guanajuato se los digo yo me críe entre sus volcanes yo no soy de padres ricos o picones y nopales así yo que sí mi amigo de las siete iluminarias orgullosamente soy a todos los ranchos canto que están a su alrededor y a todo mi Guanajuato yo le canto mi canción Desde niño yo soñaba o cantarle yo a mi raza una canción que saliera muy adentro de mi alma iba Valle de Santiago y un saludo con un bucana y yo un saludo con cariño para una familia Reyes con Polo Rey y su norteño banda Yo no olvido sus colonias de mi pueblito querido ni tampoco de las fiestas de mi señor Santiago de los cuerpos y su feria este es un suelo bendito Hay que rica sus pitallas carambullos y nopales joconos, flechas, latunas de esas tenemos variables zanahorias y repollos solo aquí se dan gigantes ay que lindas sus mujeres hay que reyullar por cierto y los hombres muy cabales yo les brito mi respeto viva Valle de Santiago con tequila lo celebro que bonita su parroquia su jardín y su alameda y toditas sus iglesias que son una gran belleza hace mucho en su jardín los novios daban la vuelta ya me voy, ya me despido por ahí nos vemos al rato un saludo pa' los niños con respeto yo les canto viva Valle de Santiago soy de puro Guanajuato y ahí nos vemos en ellos primo por allá en Valle de Santiago Guanajuato ay pues claro que sí mira que bonito sonó eso y de la propia autoría del gran Polo Rey soy mira nada más mira soy de mero Guanajuato dice mi lindo Valle a ver pero ahora está algo aquí con dedicatoria especial para este gran señor Polo Rey y dice el mujeriego ahí te va mi gente bonita yo soy amigo de toda la humanidad mi nombre es Polo no lo puedo negar yo soy amigo de toda la humanidad mi nombre es Polo no lo puedo negar me estima el hombre y me quiere la mujer hasta los niños me quieren conocer me estima el hombre y me quiere la mujer hasta los niños me quieren conocer yo a las mujeres las quiero tres falsón güeras morenas también las de color yo a las mujeres las quiero tres falsón güeras morenas también las de color si alguna gringa me quiere conquistar si está bonita no me hago de drogar Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de drogar Polo Polo te quiere conquistar, yo chaparrita no me hago de drogar Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de drogar Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de drogar Polo Polo te quiere conquistar, si está guadita no me hago de drogar Polo Polo te quiere conquistar, si es granotota no me hago de drogar Polo Polo te quiere conquistar, si es traguerita no me hago de drogar Polo Polo te quiere conquistar, si es morenota no me hago de drogar Bueno, pues ahí viene el estilo Y un homenaje a los grandes A mi acampoco tropical Salud a Walter Un poquito a lo mío De Polo Rey Para todo el mundo De Sur y Centroamérica Y venga ¡Ey! 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 A ver nena, ¿cómo lo bailas tú? ¡Ja, ja! ¡Eso! 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 Bueno, pero levantan los niños, eh Arriba los niños, todos los niños del mundo Esos palmas chiquitillos ¡Eso! Así mero bebes Polo, polo, te quieren conquistar Si es chaparrita, no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es tan grandota, no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es tan güerita, no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es moreno, no me hago de drogar y se me sigue pasando la mano en sabor afirmativo, afirmativo ay no pues si claro que si se le sigue pasando la mano en sabor déjame voy a ver la hora por acá ya son cinco cuarenta y seis de la tarde a ver por aquí que hay, que hay por aquí saluditos por ahí a la gente hermosa que está conectada y que comparte nuestras publicaciones que comparta lo que hacemos acá en Pasiones Latinas Radio TV bueno primero que nada voy a ir con lo que había prometido porque lo prometido es deuda hablar un poco acerca de ese misterio rápidamente y brevemente hablar acerca de ese misterio de las verduras gigantes como ya todos sabemos el Valle de Santiago, Guanajuato está localizado en el centro de la República Mexicana y es a pocas horas del Distrito Federal y bueno dice que ocupa una superficie de siete kilómetros cuadrados en donde se alzan siete volcanes extintos de eso ya habíamos hablado un poquito pero ahora vamos a hablar rápidamente acerca de la del enigma del Valle de Santiago, Guanajuato se dice que a mediados de los años setenta un campesino llamado José Guzmán y bueno estoy contando brevemente esto porque yo sé que Polo nos va a sacar de la duda no hoy pero en días posteriores él nos va a venir a decir no, la cosa no es como dice la historia la cosa es así porque recuerda que Valle de Santiago, Guanajuato es el lugar que vio nacer a nuestro gran amigo Polo Rey el protagonista de esta tarde tan guapachosa así es que bueno, la historia cuenta que a mediados de los años setenta un campesino llamado José Carmen García Martínez cosechó en su granja verduras de dimensiones inusuales dice que cosechó acelgas de tamaño de una persona de una longitud de más de 1.80 metros repollos de más de 40 kilogramos cebollas tan grandes como la cabeza de un niño rábanos de 20 kilos imagínate coliflores que debían ser cargados por al menos 4 personas y lechugas gigantescas para mencionar solamente algunas de las frutas y verduras bueno lo que te tengo que decir es que esto que te estoy contando cuenta la historia que que dice que hasta ahora este fenómeno no ha podido ser explicado te voy a leer un poquito más de lo que acá dice dice pero José no era el único granjero cuyas cosechas sobrepasaban los estándares normales sino que muchos de los agricultores de la zona producían verduras de tamaño poco habituales la noticia se exparció rápidamente y al cabo de muy poco tiempo el valle de Santiago Guanajuato se vio invadido por una oye por una legión por una legión de expertos investigadores y curiosos que llegaron en busca de la receta mágica de lo cual prometía ser el inicio de una revolución agrícola hay más detalles acerca de esto que te estoy contando mi gente bonita claro no los vamos a dar hoy pero poco a poco como ya te lo he dicho en programas anteriores vamos a seguir hablando acerca de estos misterios de las frutas gigantes en el valle de Santiago Guanajuato de hecho es llamado como el enigma del valle de Santiago Guanajuato porque dice que hasta este es un hecho increíble que hasta hoy no ha podido ser explicado rigurosamente hasta el día de nuestros días no ha podido ser explicado vaya yo eso nunca lo sabía yo no lo imaginaba hasta que conocí a nuestro gran amigo Polo Rey y empecé a investigar un poco acerca de ese lindo valle que lo vio nacer y bueno pues aquí está así es que bueno mi gente bonita ¿qué te parece si nos vamos con un tema? nos vamos con un tema buenísimo un tema buenísimo de Polo Rey y después de ese tema nos vamos a ir con el tema del invitado vamos a ver vamos a seleccionar en lo que escuchamos este tema de Polo Rey pues vámonos con vámonos con el invitado vámonos buscando quién será el invitado lo presento y después regreso con más música de Polo Rey de valle de Santiago Guanajuato recuerda que estoy en vivo desde Concord, California USA y en el mundo y para el mundo que soy tu servidora y amiga Elizabeth Bautista y que nos tienes que buscar en las redes sociales a tu servidora pasioneslatinasradiotv.com y también al gran Polo Rey búscalo en sus páginas de Facebook en su página oficial Polo Rey del Valle de Santiago Guanajuato también agrégate como amigo en Polo Rey y por supuesto te invito a que escuches la otra hora de Polo Rey por TUNIN en Salamanca Radio con mi colega Kike Ambris saludos y muchas gracias bueno saludos toda la gente bonita se me ocurre que al regresar entonces me voy rápido a revisar las redes sociales aquí está esto que se llama el atol de elote venga con Polo Rey ahí está y vamos a mover el cuerpecito pero con el atol de elote y con respeto y cariño y amor para la gente de Centroamérica bailando cumbia rengue cumbia rengue estamos muy contentos y alegres pasamos bailando toda la noche moviendo el rico atol de elote es un baile muy gracioso que se ha hecho popular solamente son tres pasos y lo vamos a explicar uno todo mundo acachadito dos moviendo la paleta y tres moviendo el atol de elote moviendo el atol de elote moviendo el atol de elote todo el día y toda la noche moviendo el atol de elote moviendo el atol de elote moviendo el atol de elote todo el día y toda la noche suavecito 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 venga moviendo el atol de elote moviendo el atol de elote moviendo el atol de elote Bailamos cumbialengue, cumbialengue Estamos muy contentos y alegres Pasamos bailando toda la noche Moviendo el rico atol de elote Es un baile muy gracioso que se ha hecho popular Solamente son tres pasos y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo las paletas Y tres Moviendo el atol de elote Moviendo el atol de elote Toda la noche, moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el día y toda la noche Suavecito nuevamente Sin perder el sabor Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el día y toda la noche Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el día y toda la noche ¡Ey, ey! Bueno, este ritmo se acabó ¡Ánimo, don Feliz! Y arriba el salvador Bonita, claro que sí, eso es así Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es continuar rápidamente Después de haber escuchado el rico ator delote al estilo de Polo Rey del Valle de Santiago Guanajuato Que por cierto, estamos mirando fotografías de su lindo valle aquí en la pantalla de Pasiones Latinas Radio TV Bueno, pues ahora vamos a ir Vamos a ir con el artista invitado del día de hoy Hoy tenemos nada más y nada menos que una hermosa niña Ella es Yulisa Guadalupe Ella es residente de allá de la coqueta Tijuana En nuestro bello país mexicano Allá está Yulisa Guadalupe Mejor conocida como Lucecita Y aquí nos vamos Ella nos presenta algo que dice así La rana coqueta ¡Vámonos! Ahí está la invitada del día de hoy Yulisa Guadalupe Solamente 10 añitos La rana coqueta Va de vacaciones Ella va a la playa Va con sus papás Y va tan contenta Por toda la orilla Que a todo el mundo Le dice adiós La rana coqueta No quiere quemarse Por los rayos del sol Por eso usa bloqueador Lleva un gran sombrero Y un enorme paraguas Pues no quiere tostarse Su hermosa piel La rana coqueta Se fue a la playa Va de vacaciones Con sus papás Y va tan contenta Por toda la orilla Que a todo el mundo Dice adiós La rana coqueta Se fue a la playa Va de vacaciones Y va tan contenta Y va tan contenta Por toda la orilla Que a todo el mundo Que a todo el mundo Dice adiós La rana coqueta La rana coqueta Se fue a nadar Leva una sandalia Y lentes para el sol Encontró amiguitos Y le gusta jugar Y le gusta jugar A ese castillo Con la arena del mar La rana coqueta Se fue a la playa Va de vacaciones Con sus papás Y va tan contenta Por toda la orilla Que a todo el mundo Dice adiós La rana coqueta La rana coqueta Se fue a la playa Va de vacaciones Con sus papás Y va tan contenta Por toda la orilla Que a todo el mundo Dice adiós Y esa ranita Es mi amiguita Ahí estuvo Y eso era la rana coqueta A cargo de Yulisa Guadalupe Mejor conocida como Lucecita Fue la artista invitada El día de hoy En este martes Martes 5 de julio Del 2016 En la tarde más guapachosa La hora más prendida Y es la hora De Polo Rey Del Valle de Santiago Guanajuato Y ahora sí Voy rapidito Con esos saluditos A esa gente bella Que está allá Que está allá En ese video en vivo Que está haciendo mi amigo Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato Allí en Facebook Adelante con los saludos Mercedes López Saludos Muchas gracias Elisa Magdaleno Muchas gracias Saludos Rosa Muñiz Saludos María Parada de Salazar Dice arriba Durango Y saludos a Polo Alma Aparicio Saludos a Polo Dice Rosa Muñiz Muy bonita canción Felicidades Dice igual yo crecí comiendo nopales Ay, ay, ay Pues déjenme decir Que yo no soy De Valle de Santiago Guanajuato Me encantaría conocer Y bueno Pero yo también comí Como nopales Me encantan Dice Graciela Graciela León Hola Muchos saludos Y si arriba Cerano Guanajuato Pues claro que sí Saludos para toda esa gente Linda de Cerano De hecho por allá anda Andan familiares y amigos Allá en Cerano Guanajuato Pues muchas gracias De verdad Por estar sintonizando Muchas gracias Por el apoyo Bueno Polo Yo espero que no Que no se me esté pasando Nadie con los saluditos De antemano Muchas, muchas, muchas Gracias a todos Por estar allí Siempre pendientes Y presentes Y bueno Ya escucharon la Ya escucharon la agenda De Polo Rey Un poco Ya después la tendremos Por aquí Pero lo que sí sabemos Es que como siempre Él va a andar bien activo Porque siempre anda bien activo Bueno A mí solamente me resta Decirte gracias Por haber atendido Esta tarde tan guapachosa Con Polo Rey Del Valle de Santiago Guanajuato Y sus invitados Ya viste Hoy tuvimos el tema De una linda niña Que está por allá En Tijuana, México Con esto quiero decirte Que no importa En qué parte del mundo Te encuentres Pero tú puedes ser El próximo invitado A la tarde más guapachosa A la hora de Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato Recuerda que la hora De Polo Rey Del Valle de Santiago Guanajuato Se transmite lunes a viernes Mediante www.pasioneslatinasradiotv.com Que ahora ya está Al simple clic Ya está bien directa Y bueno En los teléfonos Y tabletas También mediante La aplicación US Dream Llévanos en la palma De tu mano Lunes a viernes 5 a 6 de la tarde La hora más guapachosa La hora más prendida Y es la hora De Polo Rey Y sus invitados Así es que quedas invitado Para mañana también Siempre lunes a viernes 5 a 6 de la tarde Pero Te invito A que escuches La programación diaria Pasiones Latinas Radio TV Es una estación de radio Vía internet Es radio y televisión Por internet Que está activa 7 días a la semana Casi 24 horas al día Iniciando las 6 de la mañana Hasta las 12 de la noche Así es que tú Lo que tienes que hacer Es conectarte a cualquier hora Y también a cualquier hora Aunque no sea La hora especial De Polo Rey La música de Polo Rey Suena así como La de más de mis nuevos talentos Así es que llama A cualquier hora del día Durante el horario De transmisión De la programación musical Llama y dime Elizabeth Yo quiero escuchar Una música de Polo Rey Y por supuesto Que ahí te la pongo Y si no Mándame un mensajito En las redes sociales Recuerda Busca a Polo Rey En las redes sociales Y también a tu servidora Elizabeth Bautista Busca Si no me encuentras Bajo el nombre De Elizabeth Bautista Pues vas a encontrar A mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV Recuerda que Pasiones Latinas Es para gente Como tú Solamente para gente Como tú Claro que sí Ya me voy en este martes Martes 5 de julio Del 2016 Dándote gracias por todo Y diciéndote Sé muy feliz Solamente por hoy Y recuerda Que aquí está Prohibido rendirse Claro que sí Y aquí está Vámonos coqueteando Por favor Bueno Y ahora vamos a bailar Pero coqueteando Sí Gózala Un pasito aquí Un pasito aquí y otro más allá Centroamérica y Sudamérica y mi México, querido Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Tu caminar es muy provocativo A los que miran ese rasoquito Mira nomás qué dulce menadito Y desoír el famoso silbidito Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Y así se baila Con saborcito Y se te pasó la mano el sabor Afirmativo Música Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Tu caminar es muy provocativo A los que miran ese rasoquito Mira nomás qué dulce menadito Y desoír el famoso silbidito Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Música 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 Coqueteando Música Coqueteando Música Coqueteando Coqueteando Música Música Seguimos con el sabor, uno rey Para que lo goces, ¡venga! El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito Y ahora te va a ver la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueve bien sabroso se te mira muy bonita Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Sigue la gozando Para toda la racía chiquilla El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito Y ahora te va a ver la cola como lo hace el pescadito Todos los que van llegando hay que mover la colita Ay no, pues que no se te canse Polo, que no se te canse Aquí estoy todavía y claro que sí, escuché que piden saludos A ver, a ver, Raquel González, Raquel González, ¿quién más? Mercedes López, ¿quién más? ¿quién más? Ya no veo a nadie, oye Polo, no sé qué me pasa Pero casi no veo a todos, voy a entrar por acá A ver qué es lo que pasa Necesito buscar los nombres rápido ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los encuentro, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, no se me dejan ver No se me dejan ver, Polo Pues saludos a todos Saludos a todos A ver, vámonos por acá Bueno, muchas gracias, muchas gracias Saludos Ay, siguen los saludos, siguen los saludos Pero no los encuentro, mi buen Polo Si me puedes mencionar Polo, hay muchos comentarios y eso es muy bueno Así es que muchas gracias No veo nada más, Polo Clara Jiménez, a ver, Clara Jiménez, ¿quién más? Clara Jiménez, muchos saludos Raquel González, ya, a ver, ¿alguien más? Ya eso es todo Bueno, bueno, parecemos, parecemos loquitos Sí, no sale toda la información Pero bueno, dice el dicho que de poetas y locos Todos tenemos un poco Y aquí nos vamos Entonces seguimos escuchando los pescaditos Sigan conectados, mi gente Ahí les va Y ahora sí Llegó el sabor con Polo Rey Buena pata para el mundo Lomenaje a Viva del Mexicano Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Cuando salgo pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo dice Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que este perro le vigile a su mujer Y cada vez que sale para el trabajo Le llama por teléfono Mi mujer está allí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama Y que están haciendo perro Dime que están haciendo Pero muévelo chiquilla Con sabor y ritmo Y para la racita chiquilla también Y todavía están allí Ya bebió mi whisky Hablando de mí Y están en mi cama Al ritmo de la cumbia de Polo Rey Y que están haciendo perro Dime que están haciendo Que no pase por bobo Comprese un perro Oiga mi consejo Comprese un perro Pa' que sea un chihuahua Comprese un perro Oiga mi consejo Comprese un perro Pa' que te lo cuente todo 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 Bueno Esto se fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!